¡Hola chicos y chicos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueve tu cuerpecito, Guti! ¡Mueve chapanchita, mueve chapanchita! Pues estamos otra vez aquí en Delivery para entregar paquetitos, chicos. Y vamos a entregar paquetes, Guti, todavía. ¿Cómo ves? Sí, creo que sí. A ver, un abrazo, chiquita, un abrazo. Nueva entrega, a ver. ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Guti! ¡Guti, mi cabeza, Guti! ¡Guti! Ah, no, ¿tú no eres el paquete? ¡No! ¡Ya lo soy el paquete! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está el paquete! ¡Ahí está! Este. ¿Dónde lo hay que dejar? Vamos a poner este. Dice que al centro de esquí. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¡Ay! Al centro de esquí. A ver, súbete, Guti. ¿Dónde es eso? ¡Uy! El salto que me di... No sé. ¡Ahí está Topo Chico! ¿Dónde es eso, Guti? ¿Dónde me lo marca? Eh... No sé, no sé. ¿No lo veo? A ver. Mapa. ¡Ahí está el mapa! A ver, ¿se me hace que es por otro lado o no? A ver. Centro de esquí, dice. ¡Guti, súbete! ¡Ay! ¡El paquete, Guti! ¡El paquete! Es que estoy viendo el mapa. No lo veo porque estaba viendo el mapa. ¡Ah! 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 ¡No puedo! ¡Súbe, súbe, chiquita! ¡Súbe! ¡Ay, Guti! Bueno, todo súbelo, Guti, ¿no? Yo no puedo. ¡Ay, no la atiné! ¡Vamos, Guti! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Guti! ¡No! ¡Tú puedes! ¡No, pero chicos! ¡Somos un fraude! ¡Ni siquiera podemos agarrar un paquete! ¡Ay! ¡No puedo, Guti! ¿Por qué tiene las manos por atrás? ¿Por qué tiene las manos por atrás? ¡Ay! ¡No puedo, chicos! ¡Ay, chiquita! Guti, suéltalo. ¡Ay! ¡Hasta mañana! ¡No puedo, Guti! ¡Mira! Oye, es que estos controles están bien complicados, chicos. A ver, Guti. Inténtalo. Ahí está. Ahí está. Agárralo, Guti, agárralo, porque se va a ir volando. ¿Y luego yo con qué me agarro? Pues no sé. A ver, entonces, ¿dónde es? Para... Espérate, 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 espérate. ¡Ah! ¡Está allá arriba! ¡Está bien lejos! A ver, Guti. Espérate, espérate, espérate. Agárralo, agárralo, agárralo. ¿Por qué no? Ah, me tengo que agarrar de aquí. Aquí ya me agarré, me agarré, me agarré. Agárrate, Guti, agárrate. Agárrate, ya me agarré, ya me agarré. ¿Es allá arriba? ¿Pero cómo me voy allá arriba, Guti? Por la carretera. ¡Uy, hasta allá! Sí, ¿cómo le...? ¡Ah! 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 Chiquito. Agárrate bien, Guti, agárrate bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué fue eso? ¡Eh, qué fue! ¡Qué troll! ¡Alcantarilla! Sí, una tapa de alcantarilla, ¿eh? ¿Cómo le hago? ¿Me voy por acá, por la montañita o qué? Vamos a ver, ¿por dónde es? ¡Ay, no me digas que tenemos que escalar! ¡Ah, a lo mejor teníamos que subir por la tirolesa! ¡Ahí está la tirolesa! ¿Cuál tirolesa? ¡Ah, no! No, vamos a ver si hay un camino por acá, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos. Primero vamos a ver si hay... No habrá un puente, visita al mago para desbloquear. ¡Ay, chicos! ¿Cómo es esto? ¿Por dónde me voy? Nos vamos ahí, Guti. Se me hace que era por la tirolesa. Bueno, vámonos por la tirolesa. ¿Pero cómo subimos el paquete ahí? Pues a lo mejor lo tengo que agarrar yo y me tengo que agarrar con una mano. A lo mejor, ¿verdad? Bueno, vamos. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. ¡Ay! Es que está bien difícil. ¡Ay! Está bien complicado, chiquita. Hombre, chicos, lo ponen bien complicado para agarrar este... ¡Ah! ¡Vira, mira, mira! ¿Por qué me dan este carro tan chafo? A mí se me hace que está más fácil de controlar el Human Fall Flight. Sí, el Human Fall está más fácil. Ya te hubieras ido por aquí, por la orillita. Pero es que luego voy a andar chocando, me voy a ir a pecho, pecho. Sí, hombre, Guti. Ah, sí, es cierto. A ver, por aquí era, ¿no? Sí, aquí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde, Guti? Ah, aquí. Ok, ya, ya, ya. Ahí está, Guti. ¿Ahora cómo le vamos a hacer? No lo sé. Ya llegamos, claro que sí. Eh, pero... Ah, ok, ya. A ver, ahí está. No, Guti, pero ¿cómo subimos eso ahí? ¿A poco? ¿No es un hotshot? ¿Es un tiragosa? Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, me desmayé. Vamos a mejor agarrar otro, ¿no? Otro paquete. Otro paquete. Más sencillo, ¿no? Sí, porque es que... ¿Por qué no lo están dejando ese ahí, Guti? A ver, está ahí. O a lo mejor es... Ah, ya sé por dónde era. Por dónde, por dónde. No era por dónde. Estaba bajando los troncos allá donde estoy eligiendo mi mirada. ¿Te acuerdas que va bajando un tronco? Ah, sí. Vamos, Goluki. Tú puedes, Guti. Vamos, vamos. A ver, a ver. Tú puedes, Guti. Tú puedes, Guti. Tú puedes. Sal la vida. Y no pudo. A ver, ahí va. Hombre, chiquita. Ahí está. Ahí está, Guti. Agárralo. Ahí está. Agárrate, Guti. Agárrate. Eh, pero... A ver. Una manita. Agarro una. Y la otra, ya. A ver, creo que ya. Creo que estoy agarrado, creo. Bueno. ¡Ah! No, pero no estás agarrado del carro. Pero es que como me agarro con una mano de una cosa y de la otra. Ah, no tiene que tocar al mismo tiempo. Ándale ahí, Alder. Ahí. ¡No! Hombre, está bien complicado, chicos. Mira. Pero es que mi panza no me deja. Mira, no me puedo mover de la... Me atoré. Ya te atoraste, Guti. Me atoré. Ah, ya. Ya le di un giro. Eh, no. Me atoré. Estás atorado, Guti. Bueno, ahí sí quédate atorado. Sí quédate atorado. Y agárralo el... El paquete. No lo puedes agarrar. No lo alcanzo. No lo alcanzo. No lo alcanzo. Ah, ya. Ya lo alcanzo. Ahí ya lo alcanzó el Guti. Bueno, vamos a aprovechar el bug de que está atorado. A ver si no me salgo de aquí de la desatoración. De la desatoración. Estás atorado, güey. ¡Ah! Ya me atoraste. Ponlo, Guti. ¡Ah! Se va a volar. ¡Ay! ¡El salto, chiquita! ¡El salto bien! ¡Ay, no, güey! A ver, Guti, por favor. ¡Concéntrate, Guti! ¡Concéntrate! Pero es que yo pienso... A ver, a ver. A ver. Ahí ya estás. Agárrate. No, no, no. En el otro no se agarra. ¿Pero por qué agarra? ¿Por qué agarra la caja? A ver. ¿Qué te parece si tú manejas? A ver. Yo agarro la caja. Es que ¿por qué no puedes encontrar una mano por separado y la otra por separado? No, Guti. ¡Ay! A ver, ¿cómo es? ¡Ah! Lo agarro con así. Así. ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, Guti. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ese Chofis! No. Y todavía me ponen. Oprime el stick izquierdo para tocar la bocina. ¿Cómo lo voy a tocar la bocina si estoy...? A ver, Guti. Dale. A ver. Tú puedes, Guti. Tú puedes. Vamos, coloque. Ay, Guti. Si es buen Chofis. Yo no. Ese Guti vio en mi cara de enojada. La cara de que estás enojada. ¿Por qué? ¿Por qué estás enojada? Porque estoy haciendo algo que no me gusta, Guti. Es aquí, ¿no? Sí. Arriba, 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 Guti. ¡Aguas con los trocos troll, Guti! ¡Son bien troll! ¡Qué trato! ¡Ah! ¡Guti! Vamos, Guti. Muy bien, muy bien. ¡Ay! ¿Qué vas a pechipicho, Guti? De mi casa entrada, Guti. ¡Oh, mi chiquita! ¡Guti troll! Digo, la, la, la... ¡Guti troll! Digo, la troll control. Mira cómo voy. ¡Ya vieron, Guti! ¡Ya vieron, llegamos! Vamos, 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 Guti. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! ¡Lo vamos a hacer! Con toda mi cara de enojada. Aquí es, ¿verdad? Sí, aquí es. ¡Ay, lo atropellé! ¡Entrega, entrega! ¡Estoy atorada, Guti! Agarra tú la caja. Estoy atorada. Estoy atorada, chicos. Ahí está. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Ay, todavía estoy atorada! ¡Estoy atorada! El piecito. ¡Jálame, Guti! ¡Jálame! A ver, a ver. ¿Todavía estás atorada? Sí, Guti. ¡Jálame! ¡Jálame, jálame! No puedo, Guti. Estás muy pesadita, chiquita. ¡Ay! Estoy bien panzoncita. Bueno, así, Guti. Yo creo que me voy a desbuguear si mueves el carro, yo creo. A ver, deja, güey. Oye, Guti, con ese señor no se habla, ¿no? ¿Verdad? No, dice... ¡Qué bien que haya llegado mi paquete! Ah, ok. Está bien. ¡La patita! Me está dando el telele, la patita. Bueno, vamos a agarrar otro paquete, Guti. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el otro paquete? Ahí con ese señor que está allá, allá. En esa... En esa... Ay, nos va a decir que nos vamos en el globo. ¿A poco tú crees, Guti? Ah, no, no es un señor. Estoy atorada todavía. Ah, cerrado. Dice que está cerrado, ¿no, Guti? Sí. Vamos a buscar otro. A ver. Vamos a buscar otro. Ah, no, pensé que ya me había soltado. Bueno, pues ni me agarro, chicos, porque estoy atorada. Claro que sí. Está atorada. Ahorita te desatóras, chiquita. ¡Eh! ¡Libertad! ¡Eh! Desatórate. Desatórate. ¡Vamos, Guti! ¡Se libre! ¡Mira! ¡Ah! ¿Cómo vamos a manejarlo, Guti? Ay, chicas, somos un fraude. No podemos hacer nada. Mira, mira. Allá abajo se ve que hay un paquete. Guti, la patita no se me suelta, Guti. Tienes que seguir manejando aquí. Ah, pues es que yo... ¡La patita, Guti! ¡La patita! Dice pulsa X para... Ok. Ok, ya, ya. Ándale, Guti. Todavía no. ¡Soy libre! ¡Eres libre, chichea! A ver, ¿dónde hay uno que... ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Ya! Vámonos en este carro, Guti. En este carro, gente. Este. Vámonos a otro mapa, Guti. Vamos a ver. Ahí está, súbete. Súbete. No puedo, no puedo. ¡Súbete, Guti! Ándale. Ah, no. Pero agárrate, agárrate. Agárrate, Guti. Estoy agarrado, estoy agarrado. ¡Agárrate! Voy corriendo, voy corriendo. Voy corriendo. Agárrate bien, Guti. Ándale, este va rápido. Ciudad Buster. Mira. Ahí hay algo. Hay un candado, dice ahí algo. A ver, vamos al candado, Guti. A ver qué hay. Vamos con este señor. ¡Buenas! Ah, es el mago. Ah, es el mago. Esta ciudad, Buster, ¿quieres hacer repartos a toda la pastilla? Sí. ¿Seguro que quieres desbloquear? Sí. Ah, desbloqueamos otro mapa, chiquita. Ah, yeah, yeah. Oh. Qué loco. Oh, está muy grandote. Zona desbloqueada. Yeah. Sí, yeah. Mira, acá hay una máquina. Aquí hay una máquina de paquetes. Ay, ¿dónde está Guti? Ya se me perdió. Acá, atrás de ti. Atrás de ti. Ah, ok. Vamos a... Ah, bueno. Cualquiera, cualquiera. Sí, es que aquí hay, aquí hay Guti. Mira, aquí está este. No lo había visto. Vamos a hacer este otro paquetito, chicos. Espero que todo salga bien. Ahí está. Ok, lo agarramos. Visita al estadio. Ándale, ¿qué va este paquete al estadio? Son unas playeras para los jugadores. Ay. Son unas playeras fashion. Ay. No puedo perder. Las playeras fashion. ¿Y dónde está? Ah, ya. Ay, pete, 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 pete. Pete, pete, pete. ¡Pete, pete, pete! Agárrate, agárrate. ¡Ay! ¡No! Espérate, espérate, Guti. Ay, la patita. ¡No alcanzo! No, ya te atoraste, chiquita. A ver, pásame el paquete, Guti. Y yo, al cabo, que ya estoy atorada. ¿Cuál de los dos paquetes? Ay, la caja. Oh, chicos. Ay, no, güey. Es que este juego no, hombre, chicos. Está bien complicado, mira. ¡Vamos, Guti! Tú puedes poner la caja. La caja, Guti. Yo no puedo porque me está dando este lele en el piecito. ¡Ay, chiquita! Ahí está. Ahí está. Aquí lo agarro, Guti. Ahí está. Ya lo agarré. Vámonos. Estoy enojada. Es que odio trabajar, chicos. No me gusta trabajar. Sí, sí. No, y menos entregando paquetes así. Todo derecho, Guti. Dice ahí. Oh, eh. Vamos, güey. Eh. ¡Para atrás, Guti! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desmayó solo. ¡Ah! Mira, 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 mira. A ver, Guti. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? A ver, a ver, allá para la derecha, Guti. ¿Qué está pasándome? Este, quién sabe qué. Este es un juego, Guti. Este, eh. Ah, sí, es cierto, pero... Guti, despacito, Guti. Ahí está, ahí está. Es como un juego como el Rocket League, ¿no? Sí, parece. Aquí, aquí, aquí. ¡Fuénete, Guti! Ya. Ah, ya. Entrégalo, entrégalo, entrégalo. ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! Oh, pero Guti estaba bien. Oh, mira, allá hay otro. ¿Dónde allá? Ah, mira, aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué marca una flecha? ¿Quieres más entregas? Hay una nueva marcada aquí. ¿Dónde dice? Que hay una nueva marcada aquí. Sí, aquí, aquí, aquí. Mira, ahí está un... Una caja aquí. En medio de la cancha. ¿A poco hoy no la veo, Guti? Sí, aquí dice aquí, aquí. Aquí. Yo no veo nada. Ah, ¿por qué nos marca un carro allá, Guti? ¿Y estos carros qué? ¿Podemos subir? A ver. A ver. Ahí. Ah, mira, son de turbo, Guti. Y dice que con el A... ¿A poco? ¿Y te impulsas? Está padre. Vamos a... Vamos a... Eh, pero ¿por qué me marca otro paquete acá? A ver. ¿Aquí mismo o qué? Ah, es aquí abajo, Guti. ¡Ay! ¡Ay! Ah, es que son carritos veloces. ¡Ay, Guti! Este es en barco, Guti. ¡Ay, no puede ser! A ver, vamos. Es un sushi. Ah, no, es un ramen. Ramen. Ok. Ahí está. Aquí estoy, Guti. Vente, Guti. ¿Tú manejas? Vente. Aquí, no sé. A ver. Aquí, acá, aquí, aquí, a la lancha, a la lancha, a la lancha, Guti. Voy, voy, voy. Aguas, aguas, gaviotas. ¡GUTI! ¡GUTI! ¡Ay, Guti! ¿Qué onda? ¿Pero cómo le hago para subirme sin brincar tanto? A ver. Despacito, Guti. A un toque, a un toque. ¡Ándale! Ahí está. Bueno, ya. ¿A dónde? Dale, dale, dale. Ah, para acá, para la lancha. ¡Ay, Dios! Dale, 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 dale. ¡Ay, chiquita, está bien! Aquí traigo el ramen. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, coloque! ¡Tú puedes! Es que no quiero ir rápido porque... No, está bien, te interesa. Sí, 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 está bien, chicos. Ya va mero, ya mero, Guti, ya mero. Mira, ahí hay otro yate. ¡Qué loco! ¡Ya llegamos, Guti! ¡Oh! ¡El paquete, Guti! Vamos por el paquete. ¡El paquete, el paquete, el paquete, el paquete! ¡Ay, cómo corre, chiquita! Con la pancita. Ahí está, ahí está. ¿Dónde te firmó? ¡Eh, lo hice, Ebas! ¡Eh, se bloqueó este! ¡Nos pusieron este avión! ¡Este avión, qué loco! No sé. A ver. A ver, úsalo. ¡Oh, súbete, Guti, súbete! Vamos a probarlo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es que es una isla, Guti! ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Mira, ahí hay un... ¡Ah! ¡Troll! ¿Por qué explotó? ¡Es un troll, Guti! ¡Ese avión! ¡Ah, mira, aquí este! Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí, Guti. En el siguiente video vamos a desbloquear esta zona con el mago. ¿Cómo ves? ¡Ah, sí! Desbloqueamos la isla y ya empezamos a hacer entregas en la isla. ¡Eh! ¡Ya! Bueno, chicos, entonces, nos vemos hasta mañanita. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, uno, dos. Hasta mañanita. Ah, no, no, hasta mañanita. Hasta pronto los veo. ¡Yeah! ¡Adiós! Es que de repente mi monita baila, Guti. A ver si baila. ¿O por qué baila sola? No, baila, Guti. Es que está bien enojada. Es que está enojada. ¿Por qué está enojada tu monita? Yo siempre estoy enojada, claro que sí. Bueno, ¡hasta pronto! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós, chicos! ¡Os quedemos mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!